Desde abajo ¿Qué? ¡Hola Palmas! ¿Qué? Y la tribuna de agitando con las palmas arriba, arriba Y ahora sí, desde abajo Para mi familia que está en mi casa Para la familia de los músicos locos Para la gente de la tribuna acá ¡Y seguimos! Hace tiempo y ya viene pensando Que ya no la quiere y sinle nada Ser igual Comenta su madre y su amiga Se llenan sus ojos y se larga llorar Que escucha las voces que no dicen nada Si apartar el mundo le da igual Le viene la cara y se enciende y la llama De vivir lo que luego no podrá Llego la noche y se va pa'l baile Con sus amigas ya se pone a tomar Entra a la pista, se pone loca Con un pibito que le empieza a mirar Se le empieza a circar Le habla el oído Ella se deja llevar Su mano y ya va a tomar A ella no le importa Qué puede pasar La timidez no va a ganar Por algo fue allí Él no quiere pensar Y seguimos con las palmas Arriba y arriba y arriba ¡Eso! Para mi vieja que está mirando Para mi hermana ahí ¡Opa! Facebook desde abajo oficial ¡Se fue! Para la gente en su casa Presentando parte de lo nuevo Está soltera pero no solita Hay muchos hombres que la solicitan No tiene nervios pero no anda sola Es que no existe el que la corpola Nada formal es en sus relaciones Me dice que la vuelve loca Todas mis canciones Y lo que a mí también más me pone loco Al tener de ti tan solo un poco Quiero contigo La noche sin límite de tiempo Te veo tan bonita Yo me siento Quisiera saber Si tu cuerpo algún día Pueda ser enemigo Quiero ver Agitando con las palmas Las palmas Las palmas Se está escondiendo la luna Como ella baila No existe ninguna Ya son las siete Y nadie puede pararla Y yo planeando ¿Qué hacer para llevarla? Está soltera pero no solita Hay muchos hombres que la solicitan No tiene novio pero no anda sola Es que no existe el que la controla Nada formal es en sus relaciones Me dice que la vuelve loca Todas mis canciones Y lo que a mí también más me pone loco Al tener de ti tan solo un poco Y vamos que seguimos de fiesta en la tarde del 4 Para la gente en su casa Y me dice que la vuelve loca Y me dice que la vuelve loca Todas mis canciones Y lo que a mí también más me pone loco Al tener de ti tan solo un poco Quiero contigo una noche sin límite de tiempo Te veo tan bonita Yo me siento Quisiera saber si tu cuerpo algún día Podrá ser de mí Tan solo una noche yo te pido Y tan solo una Se está escondiendo la luna Como ella baila no existe ninguna Ya son las siete y nadie puede pararla Y yo planeando ¿Qué hacer para llevarla? Para llevarla a mi habitación Y aunque haya salido el sol Yo te quiero dar mi amor Está soltera pero no solita Hay muchos hombres que la solicitan No tiene novio pero no anda sola Es que no existe aquel que la controla Nada formal es en su relación Y me dice que la vuelve loca Todas mis canciones Y lo que a mí también más me pone loco Al tener de ti tan solo un poco Y seguimos con las palmas arriba Y nos vamos las palmas, las palmas ¡Wopa! Muchas gracias nuevamente a la producción En el canal, loco Gracias al corazón ¡Chau!